Resulta que el día de hoy también, atendiendo a la petición de su dirigente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, allanó la casa de nuestro candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. A dos días de que inicie el proceso electoral, ¿qué casualidad? Utiliza a la Fiscalía Anticorrupción para allanar su casa y asegurarla. Quieren incidir en la opinión pública en Chihuahua que tiene reprobada a esa gobernadora porque ha estado ausente, porque no ha hecho obra y sabe que le vamos a ganar en las elecciones de este 2 de junio. Le exigimos a la gobernadora de Chihuahua que saque las manos del proceso y que deje que la gente decida libremente. Tenemos que lograr que este 2 de junio, en Chihuahua y en todo el país, tengamos una jornada electoral ejemplar, donde la gente vaya de manera libre, de manera transparente, de manera democrática a ejercer su voto. Sabemos que el pueblo ya decidió en favor de la transformación y de que Claudia Sheinbaum sea presidenta y no regresen los corruptos de siempre.